Las calles de la ciudad de la Pellavista Las calles 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 de la Pellavista ¿Antes qué funcionaba ahí, amigo? Nada, nada Era un montarrero para todo el ganado que venía Todos los animales se metían ahí ¿Y el cerramiento a quién corresponde entonces? El cerramiento pertenece al municipio Ah, ya Sí, sí, porque este cerramiento era de los trabajadores del ingenio Valdés Y esos trabajadores le vendieron al municipio Ah, ya, muy bien Bueno, en todo caso hay que aplaudir la labor de la señorita alcaldesa en este sector Claro, aplauso para ella Y que sigamos trabajando No la vamos a dar a ella sola tampoco Así como en esta parte de la ciudad de la Pellavista En otros sectores la maquinaria municipal está haciendo presencia Vicente Peso, Telemilagro